Está bien, no sé dónde voy, pero voy, busco, quiero saber de qué está hecha el agua y tú, qué me puedes decir de tus lagunas, perdona las estrellas, pero me dolió que me vieras en tinieblas, está bien, el final está muy débil, el pan y las tortillas ya no dicen nada de los niños, son metáforas gastadas, hace falta inventar un alimento nuevo para el hambre, perdón, otra vez, pero no sé cómo llamarle mi tristeza, que se vaya, que ya no la quiero cerca de mis ojos, está bien, el artículo mi se repite mucho, ya lo dije muchas veces, en la tierra, mi duele, en el mar, mi duele, en los seres humanos, mi duele, en dolorada, mi duele, está bien, esto no es un poema, voy a cambiarme de zapatos, pero antes de partir, quiero decirles que mañana cumpleaños mi planeta y que está invitado todo el universo, adiós, les dejo todo mi amor a la mujer que nunca encontré, agradezco el pan que alguien me dio en tiempos de hambre, le doy gracias a la banqueta que jamás me dejó su cama, a la banca de no me acuerdo cuál jardín, de cuál ciudad, a mi soledad también la dejo sola, que sepa que se siente no tenerme a su lado, que sepa que se siente no tener a nadie, que sepa que se siente platicar a solas, con las olas, adiós, adiós, adiós le he preguntado con el miedo temblando en mi garganta, de dónde me viene esta dulce soledad, que ha de venir Lalo, de no hacerle el amor a las estrellas, pero no le creo y le digo, padre, todas las noches las he masturbado con mi llanto, te ha de venir Lalo, de no sentir una palmana de ternura, pero no le creo y le digo, padre, muchas manos han tocado mis espaldas, entonces Lalo, te ha de venir, de ver llover y no mojarte, de oír y gritar estas palabras de dolor y no escucharlas, cállense, 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 pero qué estás haciendo hermanito, límpiate esos ojos, déjales que escriban, no es bueno que te vean así los niños, que van a pensar que te estás quedando solo y eso no es cierto, tú bien sabes que la tristeza ya no existe, adiós, estoy muerto de vivir tan pobremente, añoro la palma de una mano, añoro mi amana compañía, que la poesía es solitaria, dice la distancia de mi patria, sin embargo hermanito, tengo mucha sed y casi no tengo hambre, que toquen las campanas y despinen las respuestas, lo sabía, lo sabía, no hay espinas sin dolor, y la sangre hermano, y la sangre hermano, y la sangre hermano, duele más en el desierto, de cualquier manera, y con mi copa llena de tristeza, brindo por la vida.